¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Aliados en la Batalla. Soy Alejandro y me encuentro con el señor Faquita TV. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme, ¿cómo estás? Bien de bien, bien de bien. Este va a ser el primer capítulo de Aliados en la Batalla que lo hago más desde un lugar de fan, en realidad, porque soy bastante seguidor de tu canal, hace bastantes meses que lo descubrí, y es como que tenés una forma de hacer los videos muy adictiva que no podés parar de verlos. Así que, felicidades, siempre estoy esperando ahí el próximo video. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por bancar y por seguirlo. Bueno, para los que no saben, Aliados en la Batalla es un segmento que ideamos hace un tiempo en donde entrevistamos a distintas personas de los medios, productores, etc. Como para mostrar que no hay brechas entre nosotros y que hay un objetivo común de darle para adelante y de seguir todos en la misma. Y la idea es un poco conocer distintas personalidades, en este caso el señor Faquita. Vamos a conocer un poco de su historia y de su canal. Lo primero que te voy a preguntar es los orígenes. ¿Cómo arrancaste con todo esto? ¿Qué te motivó? Si es tu primer emprendimiento dentro de lo que es los medios metaleros, o tuviste alguna otra cosa antes que este canal. No, no, fue lo primero. Esto es lo primero. Haciendo el canal aprendí a editar, el video que aprendí a hacer fue el primero que subí. Bien. Bien. Y arranqué, arranqué por mi señor, ella me dijo que tenía que hacerlo. Siempre me veía ahí medio tirado al pedo, escuchando podcast de metal y cosas que a uno como fan le re gusta, pero quizás si uno lo ve afuera, a ella no le gusta, por ejemplo, y siempre lo vio como algo aburrido, ¿viste? Escuchar podcast de hablar de bandas y esas cosas, en fin. Siempre me decían, ah, eso tenés que hacerlo vos, que le metés chistes y tú, pelotudeza. Y me lo dijo un par de veces hasta que arranqué, ¿viste? Me bajé un programita y empecé a aprender, a aprender cómo hacer videos y salió lo que salió. O sea, todo a huevo y desde cero, digamos, o sea, lo aprendí. Sí, desde cero. O sea, que vos te encargas de todo en el canal, de la edición, de todo el tema de las miniaturas, los textos, todo eso es tuyo. Todo, sí. Sí, yo creo que la edición es lo que más atrapa, me parece, de tus videos, ¿no? Porque tienen detalles por todos lados. O sea, me imagino que creo que sacás un video por semana, una cosa así, ¿no? Intento, sí. Intento. No siempre se llega, pero intento. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto te lleva hacer un video completo? Porque la edición me imagino que debe llevar bastante. Y más o menos, poné de cinco días. Yendo a trabajar en el medio, durmiendo, limpiando el baño, cocinando, yendo a trabajar de vuelta. Más o menos cinco días. Mayormente tengo un cuadernito, como, bueno, mi letra es media groncha, ¿no? Porque tengo un cuadernito así, ¿ves? Que me escribo un guión, un guión que son tres, cuatro hojas. Voy, lo filmo, lo que filmo lo corto. Y encima de lo que corto ahí empieza la edición y ya sea poner las tomas de, si estoy hablando de cierta banda, poner los temas, videos en vivo, documentales, información. Malas cosas que se me van ocurriendo, ¿viste? Mayormente los chistes y esas cosas. Sí, eso te iba a preguntar porque siempre te veo ahí en los videos con una lapicera y un cuadernillo. O sea, vos tenés todo como guionado, como una especie de guión. Y en base a eso, haces tu charla. Lo que me decías recién, ¿no? Y después viene toda la parte de agregarle cosas extra. Al igual. Mayormente si estoy con alguno de los chicos, alguno de los invitados, ahí no hay guión. Ahí quizás tengo anotaciones, ¿viste? Que no se me escape tal dato, pero eso es mucho más fluido. Pero cuando lo hago solo sí hago un guión porque si no, me pierdo solo, ¿viste? ¿Y cómo elegís, a ver, la temática de cada capítulo? Porque obviamente tenés capítulos dedicados a discos completos. Hay otros que son la historia de alguna banda o algún bardo que se haya armado con alguien. ¿Te centrás más o menos en, obviamente, supongo que en bandas y artistas de las que son realmente fan y conocés los discos de principio a fin, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mayormente no, me manejo por las ganas del momento. Yo no tengo videos hechos o guardados. Yo los videos que hago los saco en las semanas y así. Por eso también siempre estoy medio a las corridas. Y es lo que me pinta en el momento. O sea, la semana pasada me pinta hablar de los Ramones. Y el fin del momento hice los Ramones. La anterior de Dickinson o Halford y es todo en el momento. Claro, o sea, venís cebado capaz de repente con un disco. Uy, que bueno, estaba este disco. Vamos a hablar de esto, algo así. Tal cual. Quizás tengo por arriba más o menos un listado mental de lo que quiero hacer. Pero es más, son malas ganas lo que me mueve al momento de elegir, viste, de hablar. Y bueno, en cada video, además de tu charla y tus ediciones bizarras, le metés pedacitos de documentales que encontrás por ahí. Le metés temas en vivo de las bandas. Las declaraciones de programas de TV. O sea, es como que haces una investigación bastante exhaustiva, por lo que veo, de cada disco o de lo que estás hablando. ¿Cómo sabés ahí hacia dónde ir, no? Porque me imagino que tenés que buscar la parte que tenga que ver con lo que se está hablando en el video, con lo que estás hablando vos. O sea, hay un gran laburo de investigación ahí por detrás. ¿Cómo buscas todo eso? Siempre fui muy manija, viste, de la data. Entonces, por ejemplo, te digo, mayormente siempre tengo más fresco el último video, viste. Ya al ser tanta edición por cada video, ya el video de hace dos semanas ya se me fue, se me fue la cabeza totalmente. Entonces te voy a matar con las últimas preguntas. Puede ser, puede ser, no tengo ni idea, pero puede ser. Porque es mucho tiempo que paso yo con cada video. Entonces, ya se me va la infu, se me va la verdad. Pero, por ejemplo, el último de los Ramones, la data, viste, los documentales que fui viendo, los fui viendo de chico. Y me acordaba, bueno, me acuerdo que tal disco, había tal frase que decían en tal documental, entonces voy, la busco. Con suerte la consigo, no la bajaron, viste, de donde la busco. Siempre fui de manejear data y guardar data. Ya sea en la cabeza, o en revistas, o en videos, viste. Entonces, cuando cae un disco, mayormente cae un disco que ya conozco, que tengo escuchado ya años. Y más o menos me acuerdo a dónde fue que guardé la data. Ah, pero tenés una memoria zarpada también, ¿no? Porque, digo, si tenés que fumarte capaz un documental de dos horas para buscar una partecita donde hablan de algo, tipo... No, me acuerdo, soy muy manejero en eso, me acuerdo mayormente, en qué momento, viste, o cuál era la frase, y también muchas veces me frustro por eso, porque me acuerdo de alguna cosa que la había en tal lugar y ya no la consigo porque o la bajaron, o no la guardé en el momento, o lo que sea, y me recondramanijeo solo con eso, viste, mi alma. Qué locura. No, es que el nivel de... A mí me gustan los videos que realmente están hechos para ser vistos, ¿no? Porque, a ver, si mirás de repente el contenido que tenemos nosotros en el canal, yo manejo también edición de video y lo edito todo yo, pero nuestros videos muchas veces son directamente diálogos entre dos personas con poquita imagen y eso. En tu caso es todo lo contrario, es un video que está hecho para ser visto y que si mirás en un momento para el costado ya te perdés alguna cosa. O sea... Puede ser, sí. ¿Pensaste en algún momento en hacer ya un formato más hablado así tipo podcast o tu idea es simplemente mostrar imágenes y que esté la gente enganchada mirando? Es un poco la intención, viste. Por eso hay muchas veces que pasa más de una cosa en pantalla. Que sea yo te voy a estar diciendo algo y está pasando otra cosa. Sí, sí, sí. Yo soy muy... Trato de hacer el video que a mí me gustaría ver. Tal cual. Si bien no me da súper placer verme a mí mismo todo el tiempo, la verdad, pero trato de hacer lo que me gusta ver y qué sé yo. Soy muy... Como que necesito que todo pase rápido. Sí. Yo en particular lo mío, viste. Entonces cuando veo algo o te escucho un audio o te pongo la velocidad por dos, ¿entendés? Y voy salteando y soy muy... Tengo poca tensión, viste. No, poca tensión, no tengo poca paciencia para ver las cosas. Entonces me pasa muchas veces de ver cosas, de ver, viste, te hacen un video de tal cosa y el video dura 13 minutos y quizás lo que querés ver está en el minuto 7 y te fumaste 7 minutos de nada y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que arranca algo, o sea, un ta, 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 ta. A veces lo consigo, a veces no, pero bueno, es la intención. Yo creo que eso debe haber sido gran parte del éxito que tuviste, ¿no? Porque, digo, es un canal que creció muy rápido en poco tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento fue que arrancaste? Hace dos años, exactamente. Dos años, por eso. Es una locura lo rápido que creció y la cantidad de vistas que tenés en algunos videos, ¿no? O sea, creo que eso se atribuye a esto que decís, de la rapidez de información y la cantidad de información que manejás en poco tiempo. Yo me identifico con vos en eso porque también me considero alguien que le gusta, por ejemplo, series de televisión, por ponerte un ejemplo, una de las que más disfruto es Rick and Morty, que es una serie que si la viste, viste todo el tiempo información todo el tiempo y es como que no podés... Tienes que parar y volver y frenar y verlo de Google y decir... Tal cual, tal cual. Y muchas veces mirás un capítulo una vez y te perdiste la mitad de las cosas y tenés que volver a verlo. Entonces, ese tipo de información fugaz que vos manejás y que tenés que estar atento a todos los detalles es, yo creo, lo que te dio el gran éxito que tenés. Pero claro, también conlleva un tiempo importante de hacer todo lo que haces, ¿no? O sea, claramente no podés estar subiendo todos los días porque no te va a dar la vida. No, no, no llegaría a parar, ¿viste? No, 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 no hay forma. No hay forma si quiero mantener esa estructura, ¿viste? Hacerlo de otra manera, como un podcast, ¿viste? Nunca ya nunca, quizás en algún momento pinde, pero... Pero ahora estoy muy cómodo haciendo esta clase de videos. Sí, sí. Es la clase de video que quiero hacer. Más que nada, es muy egoísta también como elijo los videos y la temática y como la encargo. Pero es como... A mí me gustaría verlo. Sí, sí. Quizás lo más común sería, quizás, no sé, que pasen fotos y una voz en off, ¿viste? Y te cuente la historia de otra cosa, ¿viste? Sí, hay muchos canales así. De hecho, yo cuando arranqué con mi canal, no tenía un objetivo en mente de decir, te voy a subir tal cosa, tal cosa. Empecé con entrevistas a ciertas bandas, después se sumó todo el tema de los podcasts y eso. Y hoy en día estoy tratando de llegar a un ritmo casi diario de videos. Entonces, obviamente, que a mí me gustaría a veces meterle más edición y cosas como haces vos, pero no voy a llegar ni en pedo al ritmo. Entonces, digo, es como que... No, por día, es que es... Ni trabajando de esto, es que va a trabajar sin isa. No, 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 sí, por eso. Es muy difícil, ¿viste? Además, no sé si te pasa a vos, pero yo le meto mucho a lo que es la miniatura del video, ¿viste? Que se vea una imagen atractiva, el título, que esté bueno también. Sí, tal cual. Ahí, eso también son cosas que llevan, yo sé. Son todos muchos detalles, ¿viste? Que hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer cosas. Nadie nos obliga tampoco, a mí nadie me obliga, ¿no? Tampoco, pero hay veces que... Yo trato de subir todos los domingos a las 7 de la tarde. Ah, mirá. El último video lo terminé a las 7 y cuarto. Y el anterior lo terminé a las 7 y cinco, estoy todo el tiempo ahí, pero... ¿Viste? Abre la hora, ¿eh? El ideal sería poder hacerlo lento y poder reverlo y pulir más, ¿viste? Pero... Así sale. Lo que pasa es que es lo que hablábamos, o sea, a veces, yo qué sé, estás hablando ahí, no sé qué, y pones algo en un costadito ahí, una animación, o sea, como que le metés a esas cosas que de repente son un segundo o menos de un segundo, pero son detalles que suman un montón al video. ¿Qué? Ya yendo más para el lado nerd, porque yo también soy el que edito, ¿qué usas para editarlo? El Filmora. El Filmora, es el mismo que uso yo. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Me parece que está bastante intuitivo y no es tan de repente complejo como el Premiere o programas más. No, es poner una cosa arriba de la otra. Es el mismo que usé, quizás haya, seguramente haya otras más pro, ¿viste? Pero es el único que... El primero que bajé y el que vengo usando hasta ahora. Igual hay cositas que haces vos que yo no las manejo todavía, que son como, tipo, haces mover figuras, de repente aparece, no sé, un macaquito de Halford y mueve la boca o se mueve el macaco, cosas así que requieren cierta complejidad, capaz, ¿no? No sé ahí. Sí, no, es la misma foto, pero cortada un par de veces y moviéndola a diferente tiempo. O sea, si lo ves con atención son duras las cosas que hago. No tiene una articulación, son duras, pero también me gusta eso, me gusta ese toquecito medio de reta, me encanta. Medio South Park, así en medio estático. Bien, sí. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno, buenos detalles. Bueno, y hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría de los videos que se centran en bandas de heavy metal clásico o bandas de hard rock y glam, que me imagino que son los dos estilos que más te gustan. ¿Pensaste en hacer otros estilos? Yo qué sé, dead metal, power metal, gothic metal, cosas así, o no te cuelga? No, como te digo, lo que hago es muy egoísta y hago realmente lo que escucho, lo que me gusta, ¿no? Es que, o sea, obviamente investigo para cada disco o reflejo información y demás, pero no es que digo, bueno, loco, ahora llegó el invierno y este invierno voy a estar re black metal, loco, voy a investigar black metal y voy a sentarme a escuchar, no, no, nunca digas nunca, de vuelta, ¿no? Quizá en algún momento, pero ahí me pinta la ayuda de los privilegios, ah, la canción es, sí, 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 chau. Hago eso, la verdad que es eso. Lo clásico siempre da garpa. No te digo que no me guste, porque la realidad es que no lo escucho, no lo escucho, ¿viste? Quizás haya gente que tenga más peso, más conocimiento, más cancha como para hablar de dead metal o black metal o demás cosas, ¿viste? Pero me das a laxada con Danny Martin, acá estoy, papá. Seguro. No, aparte que, o sea, es tu canal, o sea, vos decís egoísta, egoísta, pero en realidad yo no lo vería tan egoísta, o sea, es tu canal, vos estás haciendo lo que tenés ganas de hacer, lo que te gusta realmente hacer, y aún así se te llena de gente, o sea, que te apoya, eso está buenísimo. Es increíble. Nunca te deja de flashar eso, ¿no? Sí, un montón de comentarios en los videos, sé que haces vivos también, me imagino que mucha gente interactúa ahí también. Sí, cada tanto, cada tanto, mayormente cuando sé que no voy a subir video quizás o no llevo, quizás me echo un vivo, ¿viste? O si justo me junté con alguno de los chicos y le pinta hacerlo también, pero no tanto realmente, no tanto. Bueno, eso que decías, la gente que se junta a veces contigo en los videos, esos son amigos tuyos, me imagino. Amigos míos, sí. ¿Y no pensaste hacer de repente alguna colaboración con otro youtuber o algún video en conjunto, alguna cosa así? Bueno, como esto que estamos haciendo, ¿no? Pero digo, no... No, sí, obviamente. Esta clase de cosas, la mejor, sí, pero para el contenido del canal la verdad es que nunca me pintó, y la verdad es que no me pinto tampoco. Los chicos que aparecen son mis amigos, o sea, son mis amigos de los 14, de los 18, de los 20, son mis amigos con los que yo me... cuando yo me junto a hablar con algunos pibes de tal disco, ese es mi amigo con el que yo me junto, ¿entendés? A escabear y escuchar ese disco. No, es que se nota con la dinámica que ves en el video, te das cuenta, o sea, que están regozando los dos ahí, tipo hablando del solo guitarra y como que se recuelgan ahí. Es eso, la verdad es que no... es lo que me pinta, ¿viste? Es lo que me pinta. Sí reviste mucho interactuar con otros canales y otros youtubers, otros creadores de contenido. A mí no me pinta mucho. Yo soy muy solo también, ¿viste? O sea, si bien me junto con los pibes también sé de estar mucho tiempo solo, ¿viste? Va a ser la mía. Va a ser la mía completamente. Che, yéndose un poco a lo más global, ¿cómo ves la escena? No sé si sos un loco que va mucho a shows ahí en Argentina. ¿Cómo ves la escena? ¿Cómo ves el tema de la hermandad metalera? Capaz que es un poco utópico, pero si tenés contacto con gente de los medios, con productores, ¿cómo ves un poco todo ese mundito? No, no conozco a nadie, yo, digo. A nadie. No conozco a nadie y tampoco lo busco realmente. Ni tengo amigos músicos, productores. Sos un fan. Sos un fan y estás para la tuya y listo. Sí, sí, tal cual. Voy a recitales siempre que se pueda pagar una banda que venga de afuera, o bandas de acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? El fin de pasado pude ir a ver el tributo al Pato Larral de Los Antiguos, que estuvo increíble. La semana anterior fui a ver a Mercurio y a Velocía 22, que son dos bandas que le están rompiendo mal. Son dos bandasas. Mañana va a tocar Jericó, voy a ver a Jericó. Voy yendo con estas fechas, pero como te digo, yo siempre en la mía. Yo voy ahí, mayormente, muchas veces voy solo. Estoy ahí en costadito, me escapo en la guerra, veo, me voy. Nos pasa todo. Yo soy mucho de ir a shows allá en Buenos Aires y muchas veces viajo solo, porque me puede más la banda que voy a ver que de repente ir con alguien en particular. O sea, es como que me mando solo y chao. Después de ahí te quedás manchando, ¿viste? Hacés la tuya, pero... Sí, sí. Qué sé yo. Y después lo de ver una escena y eso, la verdad que yo no te lo podría decir, Cheque. No te lo podría decir. No le presto atención, honestamente. No le das bolas, vos vas a ver el show a gozar. Sí, sí. Está de acuerdo. Está bien. No me meto con nadie tampoco, de ojo. Yo voy, no me meto con nadie, estoy en la mía. Claro, es que es lo mejor que podés hacer en realidad, porque después se meten en los bardos, ya hay más quilombo, y después capaz que hacen un video de los bardos que tuviste vos con alguien. Y claro, sí, puede llegar a pasar, ¿no? Puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Bueno, vamos a la parte divertida, que es la parte final, donde te hago dos secciones. La primera se llama Crossfire, que es, te voy a dar a elegir entre dos opciones, tenés que elegir una de dos, y me tenés que dar una breve descripción de por qué. Son tres preguntitas sobre lo que a vos te gusta, así que está, no creo que te hagas problema con esto. ¿Heavy Metal clásico o Hard Rock y Glam? Sí, calculo que es Heavy Metal clásico, sí. Sí, 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 calculo que sí. Se pueden los dos igual, obviamente. Sí. ¿Qué sería Hard Rock clásico con él? Y muchos de los videos que tenés ahí, Motley Crude, Flepper, Racy Deasy, ese tipo de cosas. Claro, sí. Sí, creo que un poquito más el G de Clásico. El Maiden y Judas. Ahí va. Bueno, esa es la siguiente. Sí, creo que sí, creo que sí. Esa fue un poquito más. Ahí va. Bueno, esa es la siguiente. Maiden o Judas. Maiden, pero escucho más seguido a Judas. No sé si me explico con esto, pero me pasó de que Maiden, como todo fan de Maiden, me despertaba y me acostaba escuchando a Maiden a pleno, y Maiden tiene un sonido, que si bien fue cambiando, lo mantiene, ¿viste? Entonces, escuché tanto a Maiden que quizás ahora ya no escucho tan seguido a Maiden. Claro. Yo siempre escuché y Judas tiene casi toda la escografía diferente, entonces quizás hoy lo que escuché no tiene Clásico, mañana estoy sacándonos de cine a pleno y mañana el pasado turbo y así. La verdad que si tengo que elegir escuchar una, escucho a Judas. Me gusta más Maiden, pero escucho a Judas. Es verdad que pasó por un montón de estilos y los discos varían mucho entre uno y otro. Pero hay que ver que el que viene, que promete también, y es increíble que sigan sacando discos de esta calidad a esta altura. El Firepower, espectacular. A ver, el poco la rompió. A ver, el poco la rompió. Bueno, y la última de estas preguntitas sería, ¿editar un video todo vos, como haces? O de repente que aparezca alguien y te lo dé ya todo armado. No, 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 no. No, 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 no. Con mis tiempos, en patas, tranquilo. Sí, me imagino que sos medio como yo en eso, porque yo, o sea, por un lado digo, me encantaría que alguien ya me dé las cosas para no tener que estar tanto con esto, pero después sé que le voy a querer cambiar todo, agregarle detalles y cosas, entonces... Puede pasar, puede pasar. A mí me pasaría, viste, que si me dan algo armado, después me costaría decirle, che, ¿me cambiás eso? Me sentiría medio como que, nada, un chapelote. Así que me pasaría un poco eso. Bueno, vamos a la autotrivia. Y acá es donde te puedo cagar, pero bueno, vamos a ver qué tanto sabés de tus propias creaciones. A ver, no suelo volver a ver mis videos, no te aviso. No sueles a volver a ver. No es que lo salgo, ya no lo suelo volver a ver. No es tanto de lo que aparece en el contenido, sino más bien, bueno, ya te vas a dar cuenta. ¿Cuál es el primer video que subiste en el canal? El primer video era Bueno, Fenty de Judas y Sains and Sinner de Waysnake. Bien ahí, bien metido. Sí, sí. Arrancaste por dos discos no tan clásicos, capaz, ¿no? Como más... El primer video que filmé, en verdad, fue uno de Dio, Look Up The Wolves, que se nota porque estoy en la cocina. Es el único que estoy en la cocina. Pero cuando hice los primeros videos que no sabía qué mierda iba a ser, o sea, de la vida, me puse enfrente de mis discos y agarré. Entonces, no es que lo pensé realmente. Los primeros dos discos que agarré, creo que están Opry for the Dine y Sleva Masters, de eso los agarré, no es que dije, ah, este por tal razón. Aunque Point of Fenty es uno de mis discos favoritos de Judas, es mi disco definitivo para andar en bicicleta. Mirá. Veranos, en la playera, escuchando ese disco, gozándola plena. Yo entiendo que quizás no es tan querido, pero para mí es... Vamos, Point of Fenty, amo ese disco. Es un disco que le pongo play automáticamente y estoy bueno, está todo bien. Claro. Sí, sí, es un disco que no aparece de repente en muchas listas como lo mejor de Judas, pero... Sí, tiene muchas otras cosas mucho mejores. No sé si. Bueno, a ver, este es más para el lado de las estadísticas. Si sabés cuál es el video que más visualizaciones tiene. El de Iorio, parte 2. Iorio, parte 2. Sí, sí. Con esa historia la rompiste, con esas dos partes la rompiste. Porque creo que la parte 1 es el segundo más visto. Creo que sí, sí, seguramente eso. Bueno, a ver esto. Vos le pones... Ah, esta es una pregunta que no te dice. Vos le pones temporadas, digamos. Como que vas numerando ahí los capítulos por temporada. ¿Cómo elegís cuánto dura cada temporada? O sea, ¿cómo sabés cuándo dura? Por año, llega diciembre. Llega diciembre, cada temporada. La primera es un poquito más corta porque, como te digo, el canal arrancó en junio. Entonces, fue medio año, cortó la primera. Entonces, el año pasado a la segunda y esta mitad de año vamos con la tercera. O sea, no lo haces por cantidad de video. Lo haces por cuando termina el año. Está, está. No, no. Perfecto. Bueno, entonces te pregunto. Temporada 3, que es la actual. Episodio 14. ¿Cuál es? Uf, qué sé yo. Estamos en el 19 ahora. No, ahí me mataste para ver. Voy a intentar chamullar. Si el 19 es el de Ramón, el 18 es el de Dickinson. Ya no me acuerdo cuál es el anterior. Esquerro. 17. Pará, no me digas. 17 Esquerro. Antes, ¿qué row qué hubo? No, 16 sería. 16 Hermética, creo. Ay, no, ya me arrepentí. Hubo uno de Slayer. El de Barilari. Barilari. Bien, 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 bien. Te mandé mucho para atrás y te estaba matando, pero bien. Sí, sí, sí. Vos venís, venís bárbaro. Bueno, última de estas preguntitas, y con esto cerramos. ¿Viste el video que hiciste sobre el load de Metallica? Hace un tiempo atrás. Creo que fue ese uno de los primeros que vi yo tuyo. ¿Cuál es la frase que aparece en la miniatura del video? Le pusiste una frase ahí. Llegó lechero. Llegó lechero. Esto no es ni urbana, esto no es Slash. Estas son metálicas, las diosas del trash. Tremendo. Bueno, metiste todo a vos. Mucha gente le erran estas cosas, así que impecable. Le mostré a las clips, que yo estoy al día. Bueno, un gustazo, la verdad. Se pasó bárbaro. Espero en algún momento charlar con vos, y cuando vaya para allá, capaz que nos juntamos o algo. De una, loco, de una. De una, de una. Te quiero agradecer, muchísimas gracias por contactarme y por invitarme a tu canal y a ser parte de esto. La verdad que una masa, loco. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer. Aparte, como te digo, fue más una charla de fan, porque la verdad que me recuerdo viendo los videos tuyos. Así que... Eso a mí me cuesta un poco, viste. Y sí, porque sos un tipo de... Somos... ¿Qué vas a hacer? Somos a mí. Yo soy un caradero que hago videos, nada más. Es eso, bro. Aparte, ya vos sos de Filmora, sabés. Es pegar una cosa arriba de la otra ahí. El Filmora es un solo corazón, no. Todo el mundo se pone ahí chetito con el Premiere, pero aguanta el Filmora. Yo nunca lo usé. Quizás, viste, en algún momento lo usé, pero bueno, el Filmora lo pude bajar rápido. Lo pude craquear rápido. Tengo uno viejo encima, creo que me quedé del 10 hasta el 12, bro. No digamos esto en vivo. Acá me voy a silenciar. Bueno, pero para, para, cuando tengamos un poquito más de vista, quizás... Hola, Filmora. Eh, loco, esponsorame, dale. Está con la propaganda, dale. Claro, tampoco. Vos ya estás en esa categoría, vos ya podés tirarle tranquilo, me parece. No, no sé, no se lo había falta. Hasta WNXB no paro. Posta, que lo usan un montón ahí, eh. Yo no sé cuánto le deben pagar, pero le deben pagar rico, bol. Debe estar bueno. Unos de la lucos ahí por mes, debe estar bueno. Sí, sí. Bueno, Master, un abrazo grande. Nos veremos en el próximo y que la melodía oscura nunca se apague. Nos vemos, Ale. Muchísimas gracias, Alepa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!